. Una mujer dispara a cuatro personas en la sede de YouTube en California y se suicida. La policía de San Bruno, California ha confirmado la muerte de la sospechosa del tiroteo en la sede de la plataforma de videos YouTube, cuyo cadáver ha sido hallado en el interior del edificio. . Los agentes creen que la presunta responsable del ataque, una mujer de 35 años, se ha suicidado tras abrir fuego contra varios trabajadores de la compañía por motivos que aún se desconocen.No ha trascendido la identidad de la tiradora, aunque la policía ha descartado que actuara con la ayuda de algún cómplice. . El ataque ha dejado cuatro heridos, todos por impacto de bala, que han sido trasladados a hospitales cercanos. . Los agentes han acudido a la zona tras recibir numerosos avisos de la presencia de un individuo armado en las oficinas de la empresa propiedad de Gleyan ha cordonado y evacuado los edificios colindantes. . Por su parte, el Hospital General de San Francisco confirma que ha recibido un número indeterminado de víctimas a raíz del ataque, pero no ha precisado la gravedad de los ingresados ni si hay víctimas mortales. . Las imágenes de las televisiones locales desde la zona del número 901 de Cherry Avenue de San Bruno, donde se encuentra la sede de YouTube, muestran numerosos coches de la policía en el área. . La policía ha escoltado a varias decenas de personas hacia un lugar seguro. . Gley, compañía que es dueña de YouTube, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en referencia a esta situación, estamos en coordinación con las autoridades y proporcionaremos información oficial de Gley y YouTube cuando esté disponible. . 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